qué tal amigos de plática de galleros cómo están pues como ustedes ven regresamos otra vez a las andadas estamos en un paraíso aquí viendo gallos y vamos a tener una charla con un personaje muy importante que ha ganado torneos como el golden roster como el derby intercontinental y que ha elevado al gallo mexicano al criollo mexicano lo ha llevado a las alturas a competir con los mejores en los mejores pits y contra los mejores partidos me refiero a mi amigo miguel edesma que hoy nos recibe aquí en su rancho ml como estas miguel viernes alfredo muchísimas gracias por recibirnos y para nosotros es importante tener nuestro programa más primero porque somos amigos desde hace mucho tiempo y segundo porque la verdad es un gusto que nosotros estamos aquí que nos hayas recibido en tus instalaciones no yo te agradezco que estés aquí también te agradezco por tantos años de amistad hermano desde la infancia sí es lo que la gente a lo mejor no lo sabe pero pero miguel y yo nos conocemos ahí como cuando teníamos unos 15 16 años y desde ahí nos hemos seguido la huella para mí es un gusto enorme ver tu crecimiento como persona te conocí sé que eres buen amigo buen hermano buen padre de familia buen gallero que es lo que necesita lo que necesitan se necesita en este momento ante la defensa y ir dándole el nombre y el honor al gallo mexicano no pues muchas gracias gracias por las palabras yo creo que todavía falta mucho para poder este muchos años de trabajo y muchos años de seguir de tratando de demostrar que el gallo nacional puede no pero yo que te puedo decir hermano yo me siento contento en primera que estés aquí este porque pocas veces en la vida te encuentras con gente que que nos vamos siguiendo no de la mano en los corrales me acuerdo cuando jugaba este vamos ahí en iztapalapa no así es y y de acá a la fecha pues han pasado bastantes cosas no y el volvernos a encontrar en estas circunstancias pues es un regalo que la vida da pocas veces entonces te agradezco te agradezco que estés aquí hermano de no al contrario al contrario miguel yo sé cómo empezaste en esto de los gallos pero quiero que le platiques a nuestro público donde surge el amor por el ave de combate bueno pues esto del gallo yo creo que muchos nacemos y otros nos hacemos más y es pues yo tenía ocho años cuando tuve con la fortuna de tener el primer de ave en mis manos mi abuelo es gallero mi abuelo mi abuelo es era piquero no era piquero y yo nací entre gallos españoles banquivas jugaba escuela y cuarto de redonda de donde nosotros somos somos de la huasteca potosina y pues allá hay mucho mucha afición todavía no y a partir de que yo tengo el primero el gallo en mis manos supe que que iba a dedicar mi vida a cuidar estas aves no hay en ahí cerca de donde nosotros estamos hay muchos creadores de pulgada desde esos de esas épocas ya la pulgada ya venía creciendo y a mí me empezó a llamar más la pulgada y empecé a buscar la manera de tener las aves los primeros gallos pulgaderos tenía 10 años migramos a la ciudad de tampico tamaulipas y ahí con el conocido y tuve la fortuna de conocer un personaje importante de primera división que es el negro chuy jesús díaz de león un gallero de muy reconocido allá de donde nosotros somos y yo creo que del país este chiquito y él me regala mis primeros gallos pulgaderos porque no tenía para comprar gallos tú lo sabes que nosotros somos de familia humilde y que pues en esos tiempos pues no había recursos para tener el gallo de pulgada y este amigo este de una manera muy muy este pues altruista conmigo este me empieza a regalar gallos de pulgada que él creaba no y este y a partir de ahí pues empiezo con el amor de sobre el gallo de pulgada ya con el tiempo me van a me llevan a vivir a la ciudad de méxico por diversas circunstancias pues tuve que salirme de mi casa muy niño y fui a parar a la feria del caballo ahí conozco a un personaje importante que es don alfredo rodríguez del partido de amealco que le querétaro conozco a su hijo david y este y ahí david le digo yo que si me podrían ellos ayudar o me podrían enseñar no sin saber en ese momento yo no sabía quiénes eran esos personajes honestamente yo lo ignoraba cuando los conocí y me dijo que si la vida de repente me llevó a tener que buscar trabajo muy a muy corta edad y mi primer trabajo en la vida fue en una gallera no entonces yo he dedicado mi vida al gallo y a mi trabajo algunas soy comerciante pero sobre todo yo creo que todo el todo todo lo que tengo en la vida me lo ha dado el gallo no entonces pues es de ahí donde nace la pasión donde nace el amor donde nace la entrega y pues aquí andamos todavía dándole buscando la forma de seguir avanzando en este hermoso deporte miguel es cierto el que el que ha sido bendecido primero bueno pues empezaste con los mejores en ese tiempo y todo el mundo recuerda al partido amealco y entonces tú llegas a la ciudad de méxico creces porque obsesionarte porque imaginarte y porque llevarlo al hecho en crear en crear y criar un gallo que tenga tu nombre que tenga tu nombre que tenga tu sello y que sea el prototipo del gallo mexicano bueno pues yo me hizo crecí entre corrales y mi formación fueron los corrales solté amarré muy joven preparé mis gallos trabajé de pastor primero de ayudante de pastor allá en en amealco estuve de chalan un tiempo un corto tiempo pero ahí tuve la oportunidad de ver el gallo fino debe tener el gallo en mis manos después pues cuando llegué a la a la gallera este me encontré con los gallos de johnny jumper no los radios los que él son los este los asiles que en ese tiempo apenas estaban empezando a sonar entonces pues al tener esas aves en mis manos pues me empecé a dar cuenta de del manejo que había que darle al gallo desde la crianza desde el cuido de todo el proceso cuando yo voy creciendo pues fui buscando la manera de empezar a obtener recursos para poder empezar a jugar a otros niveles y debo de decirlo que el gallo es netamente aspiracional y de verdad que el gallo te cambia la vida o sea si yo creo que si yo no hubiera tenido los gallos en mis manos hubieran llegado a mi vida no sé qué hubiera pasado de mí no porque a mí el gallo me formó en todos los sentidos a mí me formó en todo no a ser disciplinado a ser ordenado mi escuela de galleros es la vieja la vieja escuela y pues en esa escuela pues los galleros de antaño pues son señoras señorones todavía no hay muchos que traen la escuela las nuevas generaciones hay algunos tantos compañeros pero pues en ese tiempo era palabra de gallero palabra de caballero no y lo que se dice se respeta entonces pues te vas formando con esa ideología y te funciona en todo en todo lo que vas haciendo en la vida no cuando empecé a querer yo crear mis propios gallos este pues tuvo que pasar algún tiempo porque tuve un socio que fue gringo no sé si estés enterado yo tuve un ciencio gringo y zapote si este steve jorvet jugamos algunas temporadas y fuimos muy exitosos no esté en esta sociedad este conformamos un equipo yo me dedicaba a este a posturear a manejar a aclimatar y a llevar los gallos a las jugadas porque mi socio no tenía el tiempo de estar en los torneos y al ser al estar yo esté con él cerca de él pues te das cuenta de la ideología de los compañeros americanos no como piensan cómo manejan el ave ya como creadores de verdad yo siempre traté de comprender un poco más de lo que ellos hacían como creadores porque era que ellos tenían más éxito que los creadores nacionales y en esa búsqueda pues encontré que realmente no era nada del otro mundo no simplemente la disciplina y constancia y dije bueno pues tengo de dos o voy a comprar sementales a eeuu o se los pido a mi socio que me los dé o empiezo mi propio camino no mi propia historia porque pues ellos ya están hechos ellos ya toda la vida trabajando el gallo grandes grandes creadores que nos han heredado gallos hermosos estirpes preciosas que nos han dado tantas satisfacciones y orgullo no a todos los que nos dedicamos a esto y empecé a buscar sus familias nacionales y me encontré pues que pocos galleros mexicanos estaban tratando de conformar familias como tales y cuando yo empiezo mi proyecto de la crianza del gallo creo yo pues dije dónde voy a traer gallos al corral no y a veces la gente se los cuento y se ríe no dice nada y prácticamente muchos me dijeron no este es un corralero no pues yo tuve los mejores gallos que han existido en la historia en mis manos y también pues tuve la oportunidad de poder ir a eeuu y traer lo mejor de lo mejor porque las amistades y los 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 medios pues a lo mejor ya los había y es difícil a veces tomar este tipo de decisiones porque dices si yo lo hago y lo y lo proclamo y lo digo pues qué va a pasar te van a tratar de ranero y van a decir que eres un ranero que eres este un improvisado que no sabes lo que estás haciendo y si fracasas pues vas a hacer el la burla el asmerreir y la burla de todos pero también entendí que si es que si triunfaba y que si lograba con hacerlo y llevarlo a cabo pues que iba a haber más beneficios que eso y yo decidí hacerlo por la parte difícil la verdad ha sido muy complicado ha sido mucho trabajo han sido muchos años de estar peleando por por querer mejorar el ave nacional este mis familias son hechas de gallos de palenque esto que me estás diciendo de los gallos de palenque platícanlo pero vamos a ver tú sabes en tu opinión un gallo de palenque sirve para las gallinas pues es que hay demasiados mitos en el tema no yo creo que si hay algo tan tan este complejo yo creo que es el gallo y hay también muchos mitos yo solamente me he basado en la lógica yo no pues en lo que lo que aprendí en esto es que si no estudias no vas a poder tener éxito si tú no tienes la paciencia de agarrarte sentarte y leer un libro y leer otro y otro y otro y otro y nutrirte de conocimientos difícilmente vas a poder ir a la valla a hacer algo que realmente funcione no la experiencia es la base fundamental pero también el conocimiento y la teoría bueno los todos los que han estudiado el ave o que han estado este van dedicado su vida al ave se han tenido la necesidad de escribirlo entonces no puedes llegar a esta este mundo y creerte que ya lo sabes todo no tienes que estudiar y en base a eso pues determinar y tener y concluir qué es lo que quieres hacer no y elaborar una hipótesis no claro y luego esperar 15 20 años de trabajo a ver si tu hipótesis será correcta no recta si es algo tan complejo no es no es tan sencillo no entonces pues yo decidí tomar gallos de palenque porque para mí era lo era era lo mejor era lo más práctico e ir a las jugadas y ver las cualidades del ave que a mí me a mí me satisfacían que a mí me llenaban el ojo y lo que yo quería plasmar en mis gallos y tomarlos no muchos gallos no me los quisieron vender el gallo es difícil es complejo y si a veces conseguir un semental bueno pues con conseguir un buen guerrero es más difícil a veces pero qué crees que en este mundo del gallo lo que lo que te saca siempre adelante en todos los sentidos es la amistad y de esa manera fui obteniendo los las aves no otra vez vuelve al cuadro este amigo negro y nos volvemos a encontrar después yo ya más grande y él pues en otra etapa de su vida y me dice miguel este gallo tienes que tener estas aves y me regala un gallo un hatch un pata amarilla y a partir de ese gallo empieza empieza la historia y después conseguí otras aves y otras aves este yo soy amante del gallo cresta de sierra porque mis formaciones son de pico y espuelas y si ya crecí entre gallos españoles entonces para mí la casta es sumamente importante es la base de todo no puedes tener gallos bueno si no hay casta es la base primero en la casta y luego el corte y cuando yo empecé a tener ese a conseguir ese tipo de gallos empecé a cruzar con gallinas hatch porque pues el hatch es lo que más tenemos en los mexicanos es lo que más nos gusta no este tenemos un creador que ya falleció que era el creador más grande del mundo don tito chapa y ese señor se encargó de surtir la despensa de los galleros durante mucho mucho tiempo no entonces yo empecé a así es como forma empiezo a formar estos gallos y empiezo a hacer trabajos de genética y a tratar de fijarlos en en un gallo más vanquivoide en un gallo que tenga más espiga cresta de sierra los fijo en cresta de sierra en patamarilla y empiezo a hacer mis infusiones no pero siempre alfredo y refrescando con gallos que obtuve en las jugadas no y a veces se molestan que se los diga no pero es la verdad no tengo por qué mentir ni tengo por qué decir cosas que no son ciertas y de esa manera pues fijé los fenotipos primero y luego el genotipo empecé a trabajar durante mucho tiempo y llegué a estos gallos que tengo ya de término por favor este este es yo creo que la familia que más satisfacción nos ha dado a nosotros aquí en la granja es un gallo pues 100% vanquivoide no así es cabeza sierra cabeza cuadrada patamarilla espigados les ponen muchos este los 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 les quieren buscar a veces este nombres ya establecidos o familias que ya están hechas y la verdad me preguntan qué trae no puedo decir no puedo decir que trae no porque no quiera sino porque la verdad es que no creo que que ahorita llega un creador que diga que realmente qué es lo que trae adentro cada gallo del gallo pulgadero americano está hecho de una mezcolanza que usted van a engañar si te dicen lo contrario no y la verdad yo lo que hice fue ser práctico yo creía el fenotipo y al genotipo y a mí no me interesó nombres ni historias ni nada no a mí simplemente que tuviera el gallo casta que tuviera corte que tuviera fondo no y que tuviera lo que yo quería los tiros que a mí me interesaban que yo le veía que son tres tiros que tienen mis gallos eso es lo que yo les busqué y yo los traté de fijar en ellos y pues es lo que me con lo que nos hemos andado presentando de allá de arriba para abajo y en los mejores torneos y has hecho muy buenos papeles en el golden roster por ejemplo un torneo muy duro y estas aves criadas por un mexicano hechas por un mexicano pues es que si no vas a competir contra los mejores como puede saber cómo puedes medir el del trabajo el nivel de trabajo que tú tienes o sea y a veces si tienes un poco de temor no de qué es lo que va a pasar pero finalmente si no pierdes ese miedo nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar y si no lo haces no avanzas si un compañero de estos torneos que has jugado en el golden roster precisamente donde te has enfrentado a la crema innata de la república mexicana cuando tú les has ganado que te dice tu rival no pues muchos rivales este somos amigos ahora sí es todos amigos no ahora somos amigos y es bien bonito porque pues el que es gallero es gallero lo entiende y entiende bien y aparte se acerca y te dice oye qué buen gallo que estás haciendo no y muchos tantos pues no les da coraje y te dicen a esa suerte eso es eso es nada más me ganaste porque porque suerte de novato no porque estoy yo creo que en el tema pues la mayoría de los galleros pues son gente ya más más grande verdad y cuando llega uno joven pues es luego a veces es difícil que que te respeten o que o que reconozcan lo que estás haciendo no pero muchos o tantos te felicitan y te y te te aprecian el trabajo que haces no esta línea ojo de tigre ha jugado el golden roster ha jugado el intercontinental lo has llevado como dices tú tu trabajo a las grandes esferas donde es donde el gallero es reconocido que siente miguel edesma en este momento de su vida el ver realizado su trabajo cuando cuando el juez dice perdió y ganó pues yo siento un gran compromiso yo lo que siento es todavía que no está nada escrito en el gallo hay que saber mantenerse no nada más es llegar hay que seguir trabajando día a día para poder seguir escalando y yo veo mis compañeros americanos el trabajo que han hecho y han hecho un trabajo no impresionante y yo creo que los mexicanos tenemos que buscar llegar y superar eso y para superar eso faltan muchos años de trabajo no tenemos creadores de la talla de del ony harper que ha ganado 7 8 9 veces el intercontinental no tenemos tantos creadores este compañeros del otro lado que los que han han demostrado que se pueden hacer las cosas que sus gallos están en filipinas y que que no hay límites en esto del gallo no entonces pues yo creo que eso es lo que tenemos que pensar los nosotros sobre todo yo no yo cada que me voy y me presento en un torneo y ganamos digo creo que está más difícil ahora no lejos de que creemos que ya está hecho no entonces pues yo lo que trato es de seguir teniendo los pies sobre la tierra y tratar de seguir avanzando no 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 creérmela hasta que no culmine el trabajo y cuando yo creo cuando lleguemos a ese punto a lo mejor vamos a seguir buscando otras cruzas nuevas no exactamente esto de lo de esto del gallo es así o sea esto no termina no nunca acaba y yo creo que es lo que nos hace mantenernos vivos no por ellos porque nos volvemos pues decía el doctor este césar cornejo nos volvemos esclavos de estas aves sí claro hablando de este de este punto yo estaba yo te oigo hablar con pasión con dedicación hasta siento que te estremeces cada vez que hablas del ave de combate quiero que me contestes y que sigamos viendo por qué defenderla bueno pues defender el por qué defender el estas sabes bueno pues hay muchas cosas no hay muchas cosas por qué defenderlas pues para mí en lo personal los gallos me dan me dan identidad me hacen sentirme ligado a mi mexicanidad yo es lo único que heredo de mi familia mi familia de provincia no es lo que me hace sentirme ligado a mí de a mis raíces a mi patria a mi méxico ese es un es una parte otra el trabajo que dedicas a ellos toda la vida no las fuentes de empleo que generan sobre todo en las fuentes de empleo van plasmados pues todo todo el trabajo que tú como creador este desarrollas durante 2 este tiempo no tan solo para nosotros poder tener estas familias pues hemos invertido en muchos años de trabajo y dinero dinero que se ha quedado regado entre entre la personas que nos ayudan a crearlos entre alimento entre jaulas entre comederos entre toda esa industria que está detrás del ave no todas estas fuentes de empleo que hay detrás que las estuvimos ahí enumerando en algún momento había más de 27 fuentes de empleo directas y por cada fuente de empleo había tres indirectas más entonces es una industria importantísima nosotros para poder conformar estas familias hemos trabajado pues ya más yo creo que 15 años en los cuales cada temporada hemos tenido que crear y recrear y ha sido un trabajo posar un trabajo muy extenuante extenuante entonces pues no como no defenderla no como de repente que venga alguien y que te diga oye tú ya no puedes hacer eso a ver espérate broder pues si para llegar a este gallo gasté media media este media vida no y aparte gasté parte de mis recursos que generé durante ella que te pasa no además este pues quiero que vean la gente que vea aquí en la gallera como los tenemos como los atendemos entonces yo creo que ese es uno de los factores más importantes o sea la identidad que nos da como tal no dice el doctor bixler el que está en contra de los gallos está en contra de la mexicanidad no que seríamos si no tuviéramos gallos si no tuviéramos charros no si no tuviéramos el mariachi no así si no tuviéramos el caballo que seríamos de esos que seríamos como mexicanos yo creo que esos son uno de los factores para ti hubiera sido más fácil comprar aves porque estas ideas locas de tener una ave mexicana de llevarlas tú hasta su máximo a dónde va a parar miguel la desma bueno pues como como yo te lo comentaba hace rato no sabemos hasta dónde vamos a llegar no lo que nosotros queremos es realmente que el gallo nacional que sea reconocido por por la por la comunidad internacional de galleros yo creo que cuando los gallos este del rancho estén jugando en otros países yo creo que vamos a estar ya un poco más tranquilos y quizás a lo mejor no contentos pero sí más tranquilos porque sabemos que ya llevamos una parte del trabajo hecha no porque hacerlo de esta manera bueno pues es que la vida es así tienes que tomar decisiones a veces que te llevan por buenos o malos caminos no la verdad a nosotros ha sido muy difícil llegar hasta acá o sea hemos sido criticados durante muchos años hemos sido juzgados por la comunidad muchos mucho tiempo no nos juzgaron por hacer lo que hacíamos y porque pues a veces no convence a los a los intereses de no conviene a los intereses de mucha gente entonces pues nos hacen falta muchas cosas en la industria hoy por hoy el gallo nacionales pues ha tomado ha remontado no y hay demasiada afición afición que no teníamos no cuando estábamos niños yo ahora veo una cantidad de galleros impresionante pero pues también veo que tienen tienen las mismas deficiencias no mucha gente contando historias vendiendo historias este si siguen con el tema del gallo americano que pues nadie les va a quitar lo que ya ellos ya hicieron ellos ya lo hicieron no y es lo que yo les comento o sea yo no estoy en contra del gallo americano ni del ni de mis compañeros gringos al contrario son son mis prototipos a seguir o sea es es la muestra de que se pueden hacer las cosas no pero yo creo que el mexicano tiene que hacer su propio trabajo y tiene que demostrar que nosotros también sabemos crear gallos sabemos hacer bien las cosas y tenemos que empezar a aportar familias nuevas a la gallística mundial entonces pues es parte del trabajo yo no sé si mis gallos en algún momento vayan a ser considerados como tal no pero bueno pues yo quisiera llegar a ese punto no a que en algún momento las familias o este las estirpes que salgan de aquí del rancho pues en algún momento las veamos jugando pues en en todo el país y por qué no en otros para en otros países no eso es a lo que quisiéramos llegar pero pues es mucho trabajo todavía no no estamos apenas estamos empezando y pues esto es largo no miguel explícanos un poco porque nuestra gente de plática de galleros está interesada en saber cómo conformar una línea como tus ojos de tigre es solamente es solamente agarrar un gallo y decir este gallo con estas gallinas cuéntanos el proceso que tomó que te llevarás que tú llevarás hasta el máximo al máximo los torneos los ojos de tigre y que aún aún los quieras mejorar más conforme va evolucionando el gallo ojo le es expresa pregunta es es bueno pero buena pregunta mira si hay algo difícil en el gallo es aprender a observarlo si tú no aprendes a observar el gallo en todas en todas sus dimensiones va a ser difícil que puedas llegar a crear algo todos vemos el gallo de diferente manera claro todos y a veces para todos los gallos nuestros gallos son putas son lo máximo no a veces perdiendo salimos del palenque y a mí me ha tocado compañeros que les dan unas arrastrisas y viste cómo le hizo el tiro y viste cómo le hizo esto y como el otro no pero si no eres objetivo y si no tienes la paciencia para poder ver analizar el ave no va a ser complejo que puedas llegar a eso o sea para empezar nosotros cuando empezamos a crear muchos años se nos morían las parvadas no se nos morían y los pocos que quedaban pues tratando de analizar el estilo de juego lo que estábamos tratando de imprimir en ellos a veces no funcionaba y de 10 o 20 gallos uno era el que funcionaba y ese era el que teníamos que ocupar y a veces ni ese y volver a empezar y las gallinas lo mismo entonces solamente con el con el tiempo y con el trabajo no es selección selección pero tienes que entrenar el ojo si no aprendes a entrenar el ojo va a ser complejo no y por ahí también leí en algún punto que en algún artículo que tienes que llevar el hacha en mano y es real o sea tienes que ser objetivo de con lo que estás haciendo nosotros mucho tiempo criábamos 100 gallos y de 100 gallos solamente servían 10 o 20 entonces todo es un conjunto si no tienes el tiempo si no tienes la dedicación la pasión la paciencia si no tienes el dinero para seguir y aguantar eso difícilmente vas a poder establecer una familia como tal no entonces lo que te da eso pues es el tiempo es el trabajo no este nosotros estamos haciendo ahora el intento de establecer una familia un fenotipo nacional como estas loqueras que tenemos ahora no este y eso es lo que hemos estado haciendo no estos gallos creollos que pues que tan polémicos son y se han vuelto este pues ha sido eso a partir de un proyecto que yo tuve con los hermanos Guevara que son de Xochimilco ellos juegan muy localmente muy ahí en la zona este pues de donde de donde voy a obtener un gallo nacional como tal pues de del corral no como se debe hay que sacarlo y hay que tratar de llevarlo a ese punto no ellos empiezan a crear este este fenotipo de gallo tienen el color a mí eso me hizo muy interesante porque no tenemos un fenotipo establecido como tal no y en esa misma búsqueda que 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 hicimos para poder establecer la familia de ojos de tigre para establecer nuestros cabezas redondas nuestra familia de cabeza redonda hemos intentado también ir ayudando a este fenotipo a tratar de fijar cualidades que necesita para poder proclamarlo como una familia que no es una familia hecha como tal eh los compañeros ya muchos dicen que ya les pusieron muchos nombres no yo les puse creollos porque pues para mí es un creo un gallo creollo nacional o sea es un gallo más no no es una estirpe no es una familia como tal hasta que no vaya y demuestren la valla lo contrario así es como los ojos de tigre que los lleven al máximo al máximo circuito a de veras tener pues un enfrentamiento con la crema innata yo he tratado de en esta familia en específico de seguir trabajando de la misma manera en la que hemos hecho estas otras familias pero la verdad es un trabajo muy muy extenuante porque es un gallo que si viene desde abajo y que yo creo y pienso que el gallo tiene muchas cualidades para poder llegar hasta esos niveles no pero en mis manos hasta ahorita todavía no lo han logrado y ya llevo prácticamente 10 12 años no tengo la fecha exacta yo creándolos y tratándolos de mejorar no bueno en esa búsqueda lo que tratamos de hacer ahora es lanzar la convocatoria del creo yo mexicano nacional porque como a mí me ha costado muchos años de trabajo bueno pues entonces lo que tuve que hacer pedir la colaboración de otros compañeros creadores que se sumen al proyecto y que ellos traten de imprimir en este fenotipo que es como una hoja en blanco pues sus habilidades como creador no así es todos tenemos en nuestras galleras un banco pues a lo mejor chico grande de germoplasma de las familias que tenemos y pues podemos este y este irle imprimiendo cualidades a la familia no como tal o esta o este fenotipo de gallo creo yo yo creo que esta familia puede ser un proyecto interesante porque en este fenotipo de ave es muy muy peculiar el color podría definir realmente el trabajo del creador nacional contra el creador americano pero pues repito cuando yo veo esos gallos jugando en esos niveles a donde vamos nosotros entonces diré a quien los tenga no importa que sean estos compañeros los hermanos guevara que sean fulano quien sea hay que respetarlo no a lo mejor en mis manos no lo logran pero yo creo que en tus manos a lo mejor tú los llevas a ese nivel no lo sabemos no si es cuestión del tiempo y es la evolución misma del gallo como tal entonces no la debemos de detener ni debemos de creernos que nosotros somos los descubridores del hilo negro no aquí no hay nada escrito aquí hay que seguir trabajando todos los días no prueba y error y ir llevando al gallo nacional a donde debe de ser pues es no hay de otra este mago no hay más y quien piense lo contrario el tiempo se los va a acomodar sí claro claro tú tienes una una aplicación para los galleros porque tiene uno porque tiene mil para el que le interesa leer para el que le interesa para el que le interesa nutrirse de toda la información que nos hace falta porque hace 20 años o 30 años no la había coméntanos acerca de esta aplicación para galleros donde todo nuestro público y todo el que tiene un afecto por el área de combate que va a encontrar en esta aplicación bueno pues este gallicultura surge a raíz de del proyecto que empezamos hace ya cuatro años este proyecto de puestos 15 que surge a raíz de la necesidad de tener que empezar a contribuir con las con las organizaciones con las organizaciones que hoy en día están tratando de proteger el ave yo pues tengo muy toda mi vida en el gallo y pocos galleros veo que se han metido al tema de la defensa a mí en lo personal te comentaba hace rato a mí yo yo le debo todo al gallo yo le debo todo mucha gente me pregunta oye pero es que a los galleros les va mal a los galleros este eh pierden las casas que les pierden su carro no tienen trabajo todo el dinero se los se los los lo pierden en las apuestas yo no personal yo les puedo decir que a mí no me ha ido nada mal no para empezar me dieron mi primer trabajo me dieron de comer y me dieron donde vivir me dieron la oportunidad de salir adelante y de y de de progresar en la vida no de ser alguien eh cuando pasa el tiempo y vas creciendo te vas dando cuenta de las necesidades que hay dentro del de la afición y pues una de ellas es que realmente el ave necesita que la defiendamos no porque pues ellos nos dan mucho y nosotros quedamos no quedamos nada y mucha gente prefiere quedarse ahí sentados en la silla y no hacer nada no no salir no 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 gritar que cuáles son tus gustos no hay muchos políticos que son galleros y no lo dicen y no lo proclaman por el porque tienen problemas no hay muchos artistas que son galleros y lo mismo no y entonces ahí tenemos de todo entonces yo en lo personal dije a ver y yo qué voy a hacer si a mí el gallo ya me dio trabajo me dio un casa me dio mi familia no me dio este satisfacciones me dio la oportunidad de ser alguien en la vida entonces qué voy a hacer pues tengo que regresarle algo no así es y en esa forma fue como surgió este proyecto de puestos 15 o sea este proyecto netamente fue labor social mucha gente pensó que no lo estábamos haciendo por querer lucrar no o querer ganar algo y la verdad es que no nunca ganamos un peso al contrario se gasté lo que ni lo que tenía en lo que no tenía no entonces pues en esa búsqueda pues seguimos avanzando y haciendo defensa y defensa apoyando a las organizaciones apoyamos a todas yo te puedo decir en lo personal yo apoyar la mundial apoye al ingeniero muciño y apoyar rábago y apoye a todos los que estaban en el medio yo me quedé en la sección porque pues bueno yo creo que la sección ha hecho muchas cosas buenas en la sección se ha mantenido este y ha seguido trabajando y trabajando y trabajando y pues hay que reconocerles el trabajo a la gente no entonces pues en ese punto yo me quedo en mi proyecto de las redes sociales cuando nosotros empezamos a avanzar empezamos a hacer un un proyecto colectivo con la intención de invitar a galleros de otros países a que empezáramos a hacer intercambio de información y ahí es cuando los animalistas empiezan a atacarnos ya teníamos 17 países más de millón y medio de seguidores y hace dos años nos nos arman un complot y nos nos tumban todo en un en 10 días entonces te das cuenta que facebook pues nada más estás de invitado realmente no es la casa ni la plataforma de los galleros no así es nada más estás ahí prestándoles y regalándoles este dinero y trabajo no y tu tiempo y ellos en cualquier momento en el momento que ellos quieran agarran y señor ya no nos sirves a dios no importa que el dinero que invertiste lo que hayas hecho aunque trates de hacer las cosas de la mejor manera posible y así nos sucedió y nos dimos cuenta que no tenemos no tenemos necesidad de tener que estar de arrimados si podemos tener nuestra casa no y por eso fue que nos dimos a la tarea de empezar a desarrollar esta plataforma que se llama gallicultura para que los galleros tengan un espacio de verdad que sea la casa del gallero donde ellos puedan desplayarse donde ellos puedan publicar donde ellos puedan este ver peleas donde puedan este estar transmitiendo lo que sucede en el ambiente estar escribiendo los artículos y estar nutriéndose de toda la información que la comunidad está subiendo no la idea de gallicultura es hacer esa conexión que los galleros necesitamos a nivel internacional que no tenemos entonces nosotros necesitamos seguir conociendo de qué manera crean los gallos en perú de qué manera crean los gallos en filipinas de qué manera crean los gallos en eeuu y toda esa comunidad a la que a veces ahí están en internet en los grupos pero pues están dispersos no así es y no es libre porque en el momento que ellos que no yo no yo no lo deseo ahora he visto que un poco las redes sociales se se han empezado a haber ido un poco más al tema porque somos un mercado importante este son un poco más tolerantes pero de repente veo que se molestan y hacen cerradera de perfiles y de páginas y de grupos entonces pues este proyecto de gallicultura es eso o sea es como que tengan un espacio alterno para que la comunidad pues en cualquier momento que si llega a suceder que Dios no lo quiera nos llegan a bloquear o nos llegan a votar de las plataformas que ya existen pues tengamos este respaldo no y podamos seguir teniendo comunicación y contacto que tanta falta nos hace y además que tanto ha beneficiado a la gallística actual no así es creo que que los galleros deberíamos de hacer un poco de esta labor social nosotros en plática de galleros por ejemplo queremos llevarle a la gente el el otra perspectiva del gallero no yo creo que en las redes sociales y las revistas y en todo lo que hay relacionado al periodismo gallero la gente sabe y conoce bien al partido al rancho a quien representa pero pero no conocen a la persona al ser humano como tú como tú eres un gran ser humano tuviste la la fortuna tuvimos la fortuna de conocerte de tratarte y de que apoyaras a nuestro amigo Spencer cuando él lo necesitó de verdad con todo corazón te lo agradecemos el viejo lesbiano y yo hay hay mucha gente que me ha escrito que me ha mandado mensajes preguntándome si en Rancho ML vendes tu sangre mira no en algún momento hemos vendido lotes de cría no vendemos gallos de combate y realmente nuestro proyecto no es porque sea con el afán de lucrar nosotros estamos ahorita con el proyecto de conformar las familias como tales y seguir demostrando de lo que están hechas las familias si para que para que el gallo se siga colocando como tal entonces si yo empiezo a vender difícilmente voy a poder seguir avanzando y de verdad yo de corazón tu me conoces claro que a mi me encantaría a veces poder compartirles las familias y lo voy a hacer en algún momento en algún momento de mi vida lo voy a hacer porque pues también no puedo seguir manteniendo tanto animal así es pero hasta ahorita por el momento no vendemos y no vendemos por eso porque nosotros queremos seguir trabajando seguir conformando las familias como tal cada año van mejorando cada año me sorprenden más y hasta que yo esté en el punto que yo quiero estar a nivel competitivo creo que en ese momento podré decirle señores aquí tienes un gallo en tus manos que tiene todas las pruebas para que no te engañen y no te digan nada este gallo pasó por todas estas pruebas y aquí están las pruebas y no tener que inventarles historias claro porque está tan disperso y están tan frescas las noticias en las redes sociales que ya es difícilmente claro hay mucho vival en las redes sociales pero también el gallero el novato ya se está preparando ya está buscando ya está buscando la información ya está preguntando está cambiando la manera de ser del gallero y yo no dudo que en 10 en 20 años ya tengamos un gallo nacional que nos represente dignamente y qué bueno que tú eres uno de estos iniciadores porque habemos muchos tras de ti y mucha gente que vamos siguiendo tus pasos y a ver si él pudo yo también puedo no pues o sea primero que Dios que nos preste vida que así sea y que yo creo hay muchos compañeros creadores que también están haciendo sus familias este en el norte conozco algunos otros compañeros que también andan buscando de establecer ya sus gallos y llevándolos a los torneos nos encontramos hay algunos otros compañeros americanos que se han venido a vivir a México y yo creo que esos compañeros que se han venido también van a contribuir a que la evolución del gallo nacional pues llegue a donde tenga que llegar y además nos beneficia porque pues ahí nos encontramos en la valla y ahí es donde se pone buena la cosa exactamente Miguel de donde podemos obtener esta aplicación de gallicultura la aplicación la pueden descargar desde la tienda del Play Store la buscan como gallicultura puestos 15 y este y le dan descargar y de inmediato pesa muy poco 2.8 megabytes es nada este no lo pudimos desarrollar bueno más bien la tenemos desarrollada para ellos pero no la pudimos colgar a su tienda a su plataforma porque ellos tienen políticas netamente animalistas y no nos permitieron este que la plataforma estuviera ahí para los iPhone disponible no entonces es muy fácil es muy fácil de usar puedes tener crear tu perfil como cualquier otra plataforma puedes subir imágenes subir videos subir artículos tiene sus stickers está muy personalizada el tema de los galleros y nos hemos estado esforzando porque cada vez vaya creciendo además que tiene el manual de la gallicultura en audiolibro y ese está súper padre porque para la gente que no sabe del tema o no conoce pueden entrar ahí en el home y pueden entrar al módulo y van a poder escuchar todo el manual de la gallicultura desde que es un soltador hasta el alimento y todo lo que tiene que ver con el mundo del gallo entonces si alguien quiere meterse o alguien quiere saber acerca del gallo ese es un muy buen documento para que se nutran de información antes de juzgarlo entonces hay bastantes cosas ahí que están padres ya estamos ahorita por activar el módulo de transmisión en vivo que nos ha costado mucho trabajo para que la gente pueda transmitir en vivo sus peleas desde donde esté en cualquier punto y eso yo creo que nos va a dar de una plataforma todavía mucho más robusta claro que sí por último Miguel algo más que nos quieras agregar pues agradecerles yo quiero agradecerles este el trabajo que están haciendo que sigan con esta labor realmente necesitamos mucha gente como tú como Spencer que se dediquen se dedican dedican su tiempo y su dinero a tener que difundir esta hermosa actividad para que la gente y la sociedad se dé cuenta del daño que pueden causar si las peleas de gallo son prohibidas a ustedes les agradezco muchísimo a toda la gente que les apoya a los compañeros nuevos que pues que traten de de solidarizarse que se levanten que peleen por lo que les gusta que luchen por el gallo porque realmente el gallo lo necesita hoy más que nunca ¿no? así es estamos en una lucha ardua contra los animalistas ellos ellos tienen a lo mejor mucho apoyo económico que a lo mejor nosotros no lo tenemos porque nos falta un poco más de unión y dar a conocer lo que realmente la industria que es el ave de combate así es amigos de Plática de Galleros pues no nos resta más que agradecerte Miguel que nos hayas recibido que nos hayas dado de tu tiempo la verdad para mí es siempre un gusto verte no el gusto el gusto es mío el gusto es mío y esta es su casa gracias no se lo pierdan amigos de Plática de Galleros él va a estar con nosotros no se pierdan la aplicación de Gallicultura descarguenlo en sus teléfonos porque también nosotros vamos a empezar a subir videos vamos a empezar a apoyar esta plataforma van a ver más seguido al viejo lesbiano y a mí en esa aplicación haciendo lo que nos gusta que es estas charlas que nos dejan mucho mucho de beneficio para toda la gente que de alguna u otra manera estamos envueltas en este mundo que es el ave de combate síganos en nuestra página de Facebook Plática de Galleros en Youtube Plática de Galleros sus redes sociales tienes redes sociales tenemos una página que es la se llama Ojo de Tigre y otra que es este Gallos Criollos el grupo de Gallos Criollos mexicanos a donde estamos subiendo los avances de este proyecto que apenas recién comenzamos así es amigos ya ven ahí pueden preguntarle al equipo de Miguel él también contesta nada más tenganle paciencia y bueno pues quedamos agradecidos quedamos contentos de estar en este paraíso y como digo yo nos veremos por ahí en cualquier parte gracias Miguel que nos vemos en este paraíso Gracias por ver el video.